¡Captura la bandera! ¡Sopla, sopla! ¡Chu, chu! ¡Por fin es el día! ¡Habran paso para el día del Festival del Tren! ¡Chócala! ¿Ah? Disculpa, Tomás. Estoy emocionado por entregar todas las banderas para el desfile. ¡Ya quiero ondear mi bandera con todos mis amigos! ¡También yo! Por eso debo apresurarme. ¡O nadie recibirá su bandera! ¡Ah! ¡Puedo ayudarte! Con los dos juntos haremos las entregas a doble velocidad. Y volveremos a tiempo para tener un buen lugar en el desfile. ¡Qué gran idea! ¡Gracias, tren amigo! ¡Sopla, sopla! ¡Chu, chu! ¡Carga de correos lista para su entrega! Todos los trenes del desfile llevarán una bandera. Y aquí va mi primera entrega del día. ¡Ah, sí! ¡Es azul! ¡Para mí! ¡Persi, perfecto! ¡Vamos a repartir las demás! ¡Vámonos! ¡Espera! Debo revisar mi ruta de entregas primero. ¿Ya estás listo? ¿Persi? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Mapa revisado! ¡Vámonos! ¡Aún no! ¿Qué? El siguiente paso es darle la bandera al tren correcto. ¡Espera, espera, espera! ¿Todas las banderas? Para todos. Veamos. Primero veremos a Gordon en la estación de Knapford. ¡Esto será eterno! Mejor resolvámoslo en el camino. No lo sé, Tomás. Pero si no nos apresuramos, podríamos quedar detrás de Annie y Clarabella en el desfile. ¡Eso es cierto! Tal vez pueda saltarme los pasos por esta única vez. ¡Sopla, sopla! ¡Chu, chu! Muchas cartas llevamos por las vías del tren. Entregar el correo es lo que amo hacer. Con alegría y corazón, regalo sonrisas en cada ocasión. No hay viento, ni nieve, tormentas, ni lluvia que puedan detener mi felicidad. Cada entrega es un misterio, que habrá allí adentro. Pero hacerlo es un sueño y yo tengo el privilegio. No hay viento, ni nieve, tormentas, ni lluvia que puedan detener mi felicidad. ¡Alto! ¿Y mi bandera? ¡Ups! Casi me salto una entrega en mi lista de entregas. ¡Yupi! ¡Gracias! Entregar el correo es lo que amo hacer. Muchas cartas llevamos por las vías del tren. Entregar el correo es lo que amo hacer. La última parada está justo adelante. ¡Sopla, sopla! ¡Chu, chu! ¡Sopla, sopla! ¡Nuestras banderas llegaron! ¡Ya quiero ondear mi bandera y hacer mi salto de pistoles! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen baile para el desfile, Nia! ¡Gracias! ¡Los estuve practicando toda la semana! ¡Y estoy seguro de que tu bandera hará que se vea mucho mejor! ¡Sacude tu carga, Percy! ¡A eso lo llamo eléctrico! ¡Y con la última entrega de las banderas, el desfile puede empezar! ¡Creo que no lo sacudí muy bien! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Oh, Percy, ya no hay más banderas en tu carro del correo! ¿Ya no hay banderas? ¡Pero no puedo hacer mi salto de pistoles sin una! Tal vez la perdimos en el camino. Tendremos que regresar por la ruta del correo de Percy. Debe estar en alguna parte. Entonces iré con ustedes. Yo iré al desfile y nos apartaré un buen lugar. ¡Nos vemos en un rato! ¡Bien! ¡Vámonos! Es el final de la ruta. Y les preguntamos a todos en tu lista de entregas de camino. Entonces debe estar aquí en alguna parte. Vamos a buscarla. Suena en sus silbados y ven algo anaranjado. ¡No está por aquí! ¡Tampoco está por acá! ¿La encontraste, Percy? Perdón. Pensé que la había visto, pero solo era el color de Nia. ¿Dónde podrá estar? ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡La tengo! ¡Diente! ¡Espera! ¡Regresa! ¡No puede escucharnos! Debemos detenerlo. ¡Tiene mi bandera! ¡Espera! ¡Diesel! ¡Ah! ¡Quieren jugar! ¡No me alcanzarán! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Piensa que jugamos a atrapa-tren! ¡Diesel, espera! ¡No, Luke! ¡Entiende! ¡Diesel se dirige a ese túnel! ¡Diesel! ¿A dónde se fue, Diesel? ¡Miren! ¡Por allá! ¡Son buenos! ¡Es bueno! ¡Pero somos mejores! ¡Diesel, detente! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Les dije que no me alcanzarían! ¡Por allá! ¡Sígan esa bandera! ¡Oigan! ¡¿A dónde van?! ¡Creo que gané! ¡No! ¡Regresa! ¡Mi bandera! ¡Y ahora ya no podré hacer mi salto de pistones con la bandera en el desfile! Nia, lo lamentamos muchísimo. Si no hubiera ocurrido, no hubiera tirado tu bandera al suelo. ¿Y si no te hubiera apresurado a revisar tus pasos de la lista de entrega? ¡No la hubieras tirado! Bueno, tal vez la próxima vez recuerdes hacer todos tus pasos. Podrías usar mi bandera en el desfile si quisieras. ¡Gracias! ¡Pero es tu bandera! Además, si me la dieras, entonces tú no tendrías bandera. ¡Oh! Creo que es muy tarde para que te hagan una nueva bandera. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Tal vez podamos hacer una nueva bandera! ¡Tal vez podamos! El primer paso es encontrar con qué hacer la bandera. Y yo sé en dónde buscarlo. Llegaron con la corredora indicada. ¡Veamos qué tenemos! Sé que tengo algunas cintas. ¡Por aquí! Y listones. Y por supuesto, ¡grabos! Suena bien. El desfile empezará pronto. ¿Crees que puedas aumentar la velocidad, corredora? ¡Es lo que hago! Volveré antes de que puedan decir. ¡Desacelera! Y va a decir... ¡Más rápido que decir vía de alta velocidad! No, no, no. Digo que debemos desacelerar y no saltarnos ningún paso. Sí. Porque si nos saltamos algún paso, la nueva bandera podría volar y aterrizar en otro tren. ¿Quién piensa que lo persigues? Pero no. Y entonces una vez se la llevaría. ¡Eso sería terrible! Por eso queremos tomarnos nuestro tiempo. ¿Cómo ayudamos? ¡Sí! ¿Qué podemos hacer? ¡Síganme! Espera aquí, Nia. Es nuestra culpa. Así que te haremos la mejor bandera de todas. ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué podemos hacer? ¡Eso! ¡Ahí! Hagamos que ondena y más feliz. Y más anaranjadas. ¡Tarán! ¿Qué opinas de esta bandera, Nia? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Qué empiece este desfile ahora! ¡Hola, Nia! ¡Qué bandera tan eléctrica! ¡Es la mejor de todas! ¡Gracias por hacerme esta hermosa bandera para que haga mi salto de pistones! Después de todo lo que pasó, nos alegró ayudarte. ¡Así es! Y aprendí que a veces es mejor tomar tu tiempo y seguir los pasos. Hablando de pasos, ¿quién quiere aprender a hacer el salto de pistoles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!